Hola amigas y amigos del running y del saber, este día de misterio nos olvidamos un poco del running y nos adentramos en los callejones de Vigo para conocer sus cuentos y leyendas. Bienvenidos a la especial de Halloween. Comenzamos nuestro recorrido en la Rúa Cruz Verde, que lleva ese nombre porque se dice que en esta ubicación se encontraba la sede de la Inquisición, o vivían altos cargos de la misma, que llevaban una cruz verde para identificarse, y eran los encargados de cazar y juzgar a las brujas que terrorizaban a la población de la época. Más adelante llegamos a la carrera de la Ferreira, que nos lleva a la leyenda del herrero de Castrelos. Es la historia de un herrero que vivía para su trabajo, nunca se casó ni tuvo familia. Un día vio a una joven hermosa, de la que quedó enamorada al instante. Aunque era viejo, eso no lo detuvo y comenzó a cortejar a la joven, incluso gastando sus ahorros en comprarle joyas. Pero siempre le dijo que no. Un día decidió que si no era por las buenas, era por las malas, y la secuestró. La joven en esta situación aceptó, con la condición de que la cada domingo la dejara ir a misa. Pasó el tiempo y la joven iba a misa cada domingo. Uno de esos domingos le aparece al herrero una meiga, que le dice que morirá pronto, y que la joven encontrará el verdadero amor. Este enfadado cogió un hierro ardiendo y se dirigió a la iglesia a dañar a la joven, la cual rezó, y Dios envió una lluvia de piedras para tapar la entrada y detener al viejo herrero. Ahora, con estas vistas de la ría, contamos la historia de María Soliña, la meiga de Cangas. Cuenta la historia de esta bruja que nunca lo fue. Nació en Cangas en el año de 1551. Fue pescadora y terrateniente gallega. Que fue juzgada por brujería en 1621. Pero no era bruja, claro está. En diciembre del año de 1617, tras un ataque de piratas, perdió a su esposo, hijos y hermanos, quedando totalmente sola. Los otros terrarrendientes aprovecharon y denunciaron a la Inquisición, donde fue torturada, tanto física como psicológicamente. Confesando algo que no era cierto. El 23 de enero de 1622, llegó a la sentencia. Fue condenada a portar el hábito penitencial durante medio año. Y le confiscaron todos sus bienes. Ahora nos estamos acercando a un cruceiro. Estructuras gallegas. Se dice que hay entre 10.000 y 15.000 cruceiros en toda Galicia. Estos monumentos constituyen una de las muestras más significativas de arte popular y guardan curiosas leyendas. Estos se levantan por muchos motivos, pero en muchos casos están ligados a la memoria de alguien. En ocasiones, señalan lugares en los que murió una persona de forma violenta. En otros, santifican lugares a los que acudía el demonio. También se dice que cuando los niños que nacieron antes de ser bautizados, no podían recibir sepultura en el cementerio. En muchas ocasiones, eran enterrados a escondidas a los pies de estos cruceiros. Porque se consideraban lugares sagrados. Ahora nos acercamos poco a poco a un lavandeiro. Hablamos de las lavandeiras. Según la mitología gallega, son mujeres viejas, de rostro seco y arrugado. Se les oye muy a menudo por el ruido que provocan sus palas al golpear la ropa. Y sus desagradables voces. Se les ve lavándola de noche. La ropa que lavan está manchada de sangre, que nunca se borra. Y puede ser suya, la de sus hijos, no natos o la de alguien que está próximo a morir. Si alguien pasa, lo invitan a retorcer la ropa. Si el caminante acepta, deberá retorcer la ropa al contrario. Porque si lo hace hacia el mismo lado, morirá. El único modo conocido de liberarse de ellas, es pasar de largo sin dirigirle la palabra. En cuanto la veas, si te hablan, estás perdido. Claro está, a no ser que colabores con ellas. Ahora nos encontramos con este edificio. Que tiene esta talla de Cristo. Cuenta la leyenda, que cuando comenzó su construcción. Al llegar cada día, nuestros lavadores se encontraban. Que todo lo que habían hecho el día anterior, no estaba. Y así pasaron varios días, hasta que decidieron realizar la talla en el edificio. Así lograron terminar él. Ahora, ¿será verdad eso? ¿Qué lo provocaba? Tú lo decides. Nuestra última historia nos acerca a un edificio que tiene en su escudo dos conchas. Y nos recuerda la historia del apóstol Santiago. Al morir, se decidió traerla a Galicia. El día que llegaba a las costas gallegas, casualmente se celebraba en Bousos una boda entre dos jóvenes. En dicho enlace, unos hombres a caballo participaban en un juego típico de estas fiestas. Que consiste en arrojar una lanza al aire. Y galopar para cogerla antes de que toque el suelo. El novio cayó al agua con su caballo. Y los invitados lo perdieron de vista. A lo que la barga se acercaba a la orilla, salía del agua el novio, a lomos de su caballo. Cubiertos de conchas de vieiras. Desde entonces, todos los peregrinos llevan estas conchas para su protección. Terminamos a los pies de la iglesia, en busca de protección esta noche. Ahora te dejo a ti decidir si creo o no. Recuerda suscribirte y darle un like. También me gustaría que comentaras si...